Variante de los rodeos, bypass y ahora circunvalación de la laguna. Dos décadas con una idea que ahora quieren convertir en proyecto. Una idea con carriles de ida y vuelta, porque es la misma infraestructura que defendían los que ahora reniegan de ella y utilizan como arma arrojadiza un cinismo que se quita la careta en la hemeroteca. Pero también es la misma que rechazaba una oposición que la impulsa cuando gobierna. Este proyecto responde a un planteamiento que venimos defendiendo desde hace años. Y que no ha variado en ningún momento. En el caso de mi partido, se ha defendido públicamente, se ha defendido en comité y se ha defendido en congreso. Y siempre la misma propuesta. Por lo tanto, no hay cambios de criterio. Cierto, el criterio no varió mientras gobernaban con coalición, pero sí que era distinto cuando eran oposición, como recuerda el mismo recorte que lee hoy el alcalde del PSOE para recordar su oposición a la vía exterior. Vamos a la hemeroteca, como bien acaba usted de expresar. 4 de mayo del año 2007, la Gaceta. El PSOE de la Laguna exige paralizar la vía exterior. También en el recuerdo, el cartel electoral del PSOE que la dibujaba como parte de una infraestructura innecesaria. O, sin salir del Salón Noble del Cabildo, la presentación que, mientras insisten... No confundamos, la vía exterior no es lo que estamos planteando aquí. Pero eso es un proyecto completamente independiente al trazado de carretera que estamos planteando hoy. Mezclar las dos cosas solo serviría para liarla y, una vez más, tener las cosas paradas en esta isla. Son ellos quienes siguen mezclando sus trazados y, si no la retiran del plan insular, cualquiera que gobierne podrá continuar el trazado de la variante de los rodeos como primera fase de la autopista exterior. Cuando se haga la reforma oportuna del PIOT, evidentemente tenemos que retirar eso y otras muchas cosas. Esa vía hay que hacerla desaparecer del planeamiento. Yo lo he intentado de todas formas. Como portavoz del Grupo Socialista, en mis últimos años como concejal de la Laguna, a través de todas las fórmulas. Incluso intentar eliminarlas matando moscas a cañonazos, que es por medio de una ley. Cosa que se puede hacer perfectamente. Se puede hacer. Yo lo intenté. En mi opinión, hay que volverlo a intentar. Y creo que el Gobierno Municipal de la Laguna va a volverlo a plantear con todas las de la ley. Efectivamente, si la vía exterior sigue ahí, contribuirá, primero, a que el más desaprensivo la pueda acabar ejecutando, vaya hasta saber cuándo. Sin embargo, esa solicitud de retirada de la vía exterior no la adelantó el alcalde de la Laguna junto a sus compañeros de partido en la sede de la administración competente, sino que se limitó a asegurar que... Yo, como alcalde del municipio, le digo que traigo aquí el posicionamiento del Grupo de Gobierno de la Laguna y que es consensuado y que estamos las tres formaciones políticas que conformamos este acuerdo totalmente de acuerdo en esta ejecución de la obra. Pero cuando le preguntamos por esto... La pregunta que me decía usted de Rubén Sacanio, yo le pediría que se la hiciese al compañero Rubén. La Laguna tendrá capacidad para intervenir si hay afecciones al suelo agrícola y si hay afecciones al entorno urbano. Lo que sí hemos dicho claramente es que lo primero que hay que resolver es el tema de la movilidad y la movilidad se resuelve básicamente apoyando el transporte público. Esas han sido las declaraciones. Yo sé que hay interpretaciones periodísticas para destacar algunos elementos que a lo mejor llaman la atención a un sector de la población, pero la posición que defendemos desde Unidad Se Puede, desde luego sigue siendo la misma desde el inicio del mandato y desde el anterior. O sea, en ese sentido no hay ningún tipo de incoherencia. Y evidentemente si es cualquier tipo de elemento que tenga que ver con proyectos que tengan un impacto ambiental negativo y un coste para el suelo agrícola de forma significativa, evidentemente no vamos a estar apoyando ni respaldando ninguna medida que conlleve esas consecuencias, porque consideramos que ahora mismo el suelo agrícola tiene un valor fundamental. También matiza el político vivo que mejor conoce este asunto, que ha denunciado las bolsas de suelo que se crean con estos proyectos y que además ha presentado proposiciones de ley y mociones que también incluían el trazado de lo que sigue llamando variante de los rodeos como parte de la autopista exterior y que califica de mal menor. Y esta es una vía que debe producir una afección, porque para eso está pensada prácticamente poco significativa sobre el suelo agrícola. El criterio, criterio legal era aprovechar las infraestructuras ya existentes y potenciarlas frente a la construcción de nuevas vías, porque las nuevas vías el tiempo lo demuestra y en un territorio pequeño, tan tensionado por la actividad humana y al mismo tiempo tan lleno de recursos naturales que toda nueva vía alivia los problemas transitoriamente, pero luego se convierte en una nueva fábrica de coches. Y la movilidad en nuestras islas no podemos continuar afrontándola, construyendo nuevas vías. Esta variante es un mal menor y por eso quienes la hemos propuesto y la defendemos, la defendemos como un mal menor, porque, insisto, con la isla funcionando, una solución que supusiera meter en túnel, convertir en subterránea, soterrar la autopista del norte desde Lora Tamayo a los rodeos es impracticable. Por eso mismo de que las carreteras son fábricas de coches que no resuelven los problemas de movilidad, como siguen confirmando los estudios científicos o este investigador canario de la Comisión Europea en materia de cambio climático, también preguntamos. Usted me habla de un señor, de un especialista académico, no sabemos quién es, ni conozco esas declaraciones, ni sabemos su nombre, pero por centrarnos en el asunto... Sí, sí, centrémonos, porque ¿no va este proyecto en contra de la declaración de emergencia climática del Gobierno de las Flores? Hagamos convivir la lucha contra el cambio climático que es absolutamente irrenunciable con la realidad de las cosas. Si queremos disminuir la carbonización de los vehículos terrestres, habrá que apostar por los vehículos eléctricos y de hidrógeno, y sobre todo para que lleguen antes a sus destinos, porque si llegan antes, producirán menos carbonización. Por lo tanto, cualquier obra que se haga de carretera, lo que hace es aliviar el tráfico, acercar los destinos y los orígenes, también, indudablemente, es apostar por la lucha contra el cambio climático, como estoy exponiéndolo. Pero, les recordamos que la mayor parte de la energía eléctrica en Tenerife se genera quemando gasoil. Sí, desgraciadamente. Sin una visión integral de quienes gobiernan, nuevas carreteras, vehículos eléctricos, trenes, tranvías con recorridos similares, ¿pueden ser la solución? La metodología sobre cómo afrontar el gravísimo problema de la movilidad en la isla de Tenerife no puede ser la de resolverla a cachos, ni a punta de ocurrencias, ni tampoco, como dice el Plan Isla de la Ordenación, con la fórmula tradicional y lineal de construir nuevas carreteras. Porque construir nuevas carreteras es un gran negocio, solo el construirla. Palían, aparentemente, el problema. Pero, en realidad, con el paso del tiempo, se convierten en un nuevo aliciente para más vehículo privado y, por lo tanto, fábrica de coches. A mí me parece muy bien que haya grupos empresariales que hagan sus apuestas y sus presiones. Pero, como decían algunos presidentes norteamericanos, de principios del siglo pasado, el presidente Woodward Wilson, los asuntos de la gobernación son demasiado serios para dejarlos en manos de los comerciantes.